Roberto, tú eres vicepresidente de la Cámara de Energía. ¿Qué crees que pasa con Petroecuador concretamente? ¿Por qué se ha vuelto tan, pero tan difícil encontrar a alguien que ponga orden en la principal empresa del Estado? Pero el problema de Petroecuador no es de ahora. Es decir, eso ya lleva problemas hace mucho rato y desde antes de este gobierno. Es interesante el dato, pero el promedio histórico de los gerentes generales de Petroecuador es de apenas nueve meses. No en este gobierno, sino para todo el periodo. Y eso te da una pauta de que evidentemente la mayor empresa del país ha quedado sujeta a una permanente inestabilidad de carácter institucional. Y eso debe llamar a preocupación porque finalmente la facturación de Petroecuador es 11.500 millones de dólares al año. No es poca cosa. Pero a ver, Roberto, quiero entender, no me explico cómo la principal empresa estatal no tiene una persona aprobada. Que no hay un buen técnico, no hay un buen técnico. Ha habido dos interinatos, es decir, ha habido dos gerentes subrogantes, una de las cuales está en este momento en funciones. Que yo pienso que eso tiene que terminar pronto porque no puede haber una persona que tome decisiones en una condición tan frágil. Es decir, que no está ratificado como titular. Aparte ha habido otros dos que sí han sido designados por el directorio como gerentes. Uno fue abogado. Sedeño duró ocho meses en el cargo y Aguiar duró cuatro meses en el cargo. Los tiempos fueron insuficientes para articular una política pública que permita sacar adelante dentro del cronograma los distintos proyectos emblemáticos de Petroecuador, que son algunos, y que en este momento todos están desfasados. Oye, tengo entendido, ya lo comenté la semana pasada, que hay problemas gravísimos dentro de Petroecuador sin que la gerente subrogante haga algo, o el ministro Santos ponga orden en la principal empresa del país. Esto me parece increíble. Para detallar nuevamente parte del caos de Petroecuador, ahí voy. Descenso de la producción petrolera. Las licencias ambientales están reteniendo la inversión de 17 empresas con contratos de prestación de servicios. 300 millones de inversión en menos de un año y 20 mil barriles. Nada, cero. La refinería de Santelena en números rojos, a nadie le importa. La refinería de Esmeraldas quema todos los días 18 toneladas de azufre contaminante y también a nadie le importa. Y el contrato para acabar con los mechenos se cayó. 740 millones de inversión privada. Al tacho, al carajo. Detenía su constitución la refinería de Esmeraldas. El sindicato filetea día a día a Petroecuador sin que nadie le corte sus uñas sucias y largas. ¿Cómo me queda debiendo la gestión tanto del ministro Santos como el presidente Lazo? ¿Qué? Viendo cómo se desmorona la empresa que da el dinero al país. Se va cada día al tacho. La gente no toma conciencia de la gravedad de los problemas que hay en el sector petrolero. Por ejemplo, empecemos por los oleoductos, que en definitiva ya hubo una ruptura allá por noviembre de 2021. Estuvo interrumpida la producción aproximadamente tres semanas. Se perdieron 600 millones de dólares en la zona de la erosión regresiva del río Coca. En este momento las tuberías, porque hay que pluralizar, porque son el Sote, el OCP y el poliducto Lago Agrio Quito, están suspendidas en el aire, ¿no? Es decir, cualquier rato eso nuevamente puede colapsar y entonces ahí vamos a estar nuevamente en una urgencia. Nos va a tomar un par de meses hacer la reparación correspondiente. Otra cuestión, no hay suficiente capacidad de tanquería. Ni en el oriente, ni en refinería Esmeraldas, ni en refinería de Santelena. Y lo paradójico es que mucha de esa tanquería está obsoleta, no está funcionando. En el caso de Esmeraldas, por ejemplo, son 42 tanques y de esos 42 tanques hay 14 que no funcionan. En Santelena son alrededor de 120 y la tercera parte de eso no funciona. Entonces, hay un problema en donde las respuestas son muy lentas y en definitiva están configurando una situación que puede tornarse absolutamente crítica. El caso de la refinería de Esmeraldas es verdad. Procesa o produce 32 toneladas de azufre al día y de lo cual procesa 14, es decir, hay 18 toneladas al día que se queman y generan partículas con contenidos de sustancias sulfídricas. En desmedro de la calidad del aire que se respira en Esmeraldas, pero nadie dice nada. A mí me sorprende tremendamente. Tienen una torre de enfriamiento que ha quedado comprometida durante el terremoto de 2016. Y hay la preocupación de que cualquier rato viene o sobreviene un nuevo terremoto y va a colapsar la torre de enfriamiento y se va a parar la refinería de Esmeraldas. Destacando números que son importantes. Hoy por hoy Ecuador consume entre 240 mil y 250 mil barriles de derivado ligero al día. Produce, produce apenas 75 mil, 80 mil, es decir, nosotros tenemos que importar todos los días 170 mil barriles, que es un poco la idea de aumentar la capacidad de refinación de Esmeraldas. Y debería pensarse ya también en ver si se hace una inversión para modernizar la refinería de Santelén. Porque finalmente hoy por hoy importamos el 71% del combustible que consumimos siendo país petrolero. Entonces el día de mañana hay un problema en lo que tiene que ver con la logística de los barcos porque hay un problema en el canal de Panamá o en los puertos chinos, donde sea. Y el país se puede paralizar, pues, verdaderamente tiene que tener una mayor capacidad de refinación. Pero el problema está que como eso está en manos de Petro Ecuador, las decisiones se toman siempre tarde. En este momento hay un proceso que está avanzado para efectos de proceder a la modernización de la refinería, es decir, la estructura actual, que son más o menos unos 300 millones de dólares, y el tren de alta conversión, porque de los 110 mil barriles al día que procesa Petro Ecuador, el 50% es residuo, más o menos casi el 50% es residuo, porque finalmente es una planta vieja. Esa planta la última vez que fue modernizada y ampliada en su capacidad fue en el año 97. Es decir, han transcurrido 25 años desde la última vez que se aumentó la capacidad y, como ustedes saben, tenemos ritmos de consumo que, dependiendo del año, aumenta el incremento de consumo de derivados ligeros 4 o 7%, incluido el factor del contrabando, que no deja de ser importante. Entonces, eso les da a ustedes una idea de cómo se ha terminado produciendo este desfase, en donde tenemos que dedicar 7.600, depende de la cifra, porque he visto dos, 7.600, 7.800 millones de dólares para importar combustibles. Eso no es de sentido. ¿Cuánto está perdiendo por efectos de no tener mayor capacidad de refinación en Esmeraldas, por lo menos con este proyecto que está en marcha? O sea, se calcula que entre 400 y 600 millones de dólares al año, tanto como eso, para no creerlo. Roberto, y otro tema que nos llama la atención y particularmente a los vayaquileños, ¿no? Veo también que, si bien es cierto que se cayó el contrato de los mecheros, que es un tema preocupante porque estaba bastante avanzada la licitación, en el tema de mecheros quisiera saber qué mismo fue lo que pasó, y en el tema del gas del Golfo, ¿por qué el campo de amistad, teniendo tanta capacidad de reserva, no se puede concesionar a través de un proceso rápido y transparente? Son esas dos cosas que no entiendo. Vamos por partes. El tema de los mecheros es interesante porque finalmente estás quemando desde hace muchísimo tiempo gas asociado en 440 pozos de los 1.100 pozos que hay en el noroccidente ecuatoriano, ¿no? En el nororiente, quise decir. Y claro, desde luego, eso supone un perjuicio para la economía nacional en términos que en equivalente calórico lo que se quema, que son unos 120 millones de pies cúbicos al día, es decir, 6 veces la producción del campo de amistad, para tener un referente, ¿ya? Que se quema. Qué horror, Dios mío. Equivale a 25.000 barriles por día, no es poca cosa, pues. Imagínate, 25.000 barriles por día es 5% de la producción diaria del país, tanto como eso, ¿no? Y ahí el problema básicamente se convocó el concurso internacional, hubo tres firmas oferentes, porque lo que tienes que hacer es armar clústeres para tratar de guardar el gas para utilizarlo en la generación de energía eléctrica, posiblemente para los propios campos petroleros, en donde en este momento se está utilizando diésel, diésel que es contaminante, el gas tiene en esos términos una ventaja, y básicamente se había hecho una propuesta para tres sistemas a tipo clúster, ¿no es cierto?, en las distintas zonas del nororiente, y ese era un contrato de 740 millones de dólares. Había tres empresas interesadas que llegaron hasta lo último, pero el rato que piden la garantía bancaria de seriedad de oferta, que es aproximadamente un 5% del total, con 740 millones es una garantía de 30 y pico millones de dólares, no es poca cosa. De las tres empresas interesadas que habían calificado solamente una, una norteamericana que se llamaba Manson Tech, presentó la oferta en firme, que básicamente es una empresa que se financia con fondos indígenas, de las tribus aborígenes de Texas, que eso es interesante, ¿no? Ahí están los Comanche, los Cherokee, los Apache, todas estas tribus que nosotros cuando éramos jóvenes y veíamos las películas de vaqueros, pues como que eran nombres que nos resultaban familiares. Bueno, esos indígenas, en vez de dedicarse a protestar en las calles de las ciudades tejanas, pues tienen fondos en donde manejan casinos, lugares de recreación, y finalmente son capitalistas y disponen de estos fondos de inversión para impulsar cualquier proyecto rentable, desde luego para tener ganancias que les permita después invertir en su gente, porque ese es parte del problema que estamos teniendo en la Amazonía, de que la institucionalidad estatal, incluida Petroecuador, respecto a las relaciones comunitarias, es harto deficiente. Y eso supone que hay problemas continuamente, este rato creo que hay como cuatro campos que están paralizados, con una producción diaria de veintipico mil barriles, algo por el estilo, que es básicamente por eso. Y algo interesante, importante que se sepa, hay 17 empresas que tienen contratos de prestación de servicios con Petroecuador, para producir aproximadamente unos 100 mil barriles por día. Y todos están interesados en aumentar e invertir y mejorar su producción, porque ese es un negocio, y lo pueden hacer en los mismos campos donde ya están establecidos, pero hay problemas con las licencias ambientales. Y las licencias ambientales no se están expidiendo básicamente porque las comunidades no están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo las comunidades? Porque hay un fondo, las empresas aportan el 12% de sus utilidades para un fondo que lo gestiona la Secretaría Técnica de la Amazonía. En los últimos cinco años han aportado 500 millones de dólares. La pregunta del millón, ¿y dónde está la plata? Esos 500 millones de dólares se han trasladado... Hay que llamarlo a la dimensión para efectos de mejorar la condición de vida de las comunidades indígenas o de colonos en la Amazonía. La respuesta es no, lamentablemente. Entonces, esa gente con toda razón reclama, bueno, me ofreciste y no me diste, entonces yo no te voy a permitir que tú continúes con la operación. Entonces, ahí hay un problema de fondo que tiene que ser debidamente atendido en su oportunidad. ¿Pero qué pasó con Amazon Tech? Amazon Tech, en definitiva, el contrato se cae porque hay un informe de la Procuraduría de Petroecuador en donde, si bien tú lees, yo leí el informe, son siete, ocho páginas, básicamente da luz verde, hay un mero párrafo en donde se genera, desde mi punto de vista, de un modo deliberado una ambigüedad que finalmente determina que nadie haya querido avanzar con la firma de un contrato de semejante monto por las responsabilidades que eso pudiera suponer en términos de la Contraloría General del Estado. Entonces, ese contrato se cae y, claro, lo lamentable es que retomarlo a los ritmos del Ministerio de Petroecuador, ve tú a saber cuándo podrá darse, es decir, va a consumirse probablemente lo que le falta al gobierno, cuando es una obra urgente que se estaba realizando con inversión privada exclusivamente. Qué pena. Tu diagnóstico absolutamente claro, con un conocimiento total, y por supuesto con tu lenguaje propio, profesional, un tema que no se lo trata de esta manera como lo hemos hecho el día de hoy contigo, Roberto. Hace poco también hizo un breve resumen, Juan Javier, en donde demostró la realidad actual y preocupado decía, ¿y qué pasa? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no arreglamos esto? Y resulta que estamos hablando de la riqueza del Ecuador, estamos hablando de los recursos fundamentales. Hemos dicho, deberíamos ser menos dependientes del petróleo, pero tenemos petróleo, y por el contrario, hay que usar el petróleo. La gente que fue al Mundial de Fútbol, ¿no?, hace poquito en Catar, ¿por qué se hizo el Mundial de Fútbol de la forma como lo hicieron? Por la plata que tienen. ¿Cuál es el recurso? El gas. Por supuesto, petróleo también. Entonces, se demuestra lo que se hace y cómo se debe hacer la gestión para que la riqueza quede en los ciudadanos. Pero aquí no. Y luego de esta breve reflexión, no es necesario agregar nada más, porque ustedes lo han dicho absolutamente todo, llego al tema este. Es tan corrupta esta empresa, son tan corruptos los que llegan a esta empresa, y no estoy haciendo afirmaciones antojadizas, solo hay que revisar los periódicos y los últimos para ver la cantidad de funcionarios ladrones, que ahora algunos están presos, otros están procesados, unos han devuelto la plata, pero no al Ecuador, sino a los Estados Unidos. Como objetivo fundamental del gobierno del señor Guillermo Lazo, lo anunció durante toda la campaña, era producir el doble, llegar, me imagino, a un millón de barriles diarios de producción, y ponía como ejemplo lo que sucedió con Colombia, que efectivamente producían 400 mil, y llegaron y sobrepasaron el millón. Lo hicieron muy bien. Acá lo que hemos hecho es decrecer en la producción. Un señor, que este señor étalo sedeño, que dijo que habían confiado en él, y por ser técnico y que iba a duplicar, ya vemos que lo que hicieron era negocios, y en donde estaba metida la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Pero eso fue también una especulación. Bueno, pero hay actos ahí, se escuchó a la señora hablando, mira que podemos hacer cosas bonitas y pones a este, esas cosas tampoco no las dejemos ahí muy librados a, no, por favor, estamos hablando de otra cosa, de moral, de ética, de integridad, y entonces este tipo de minucias aparentes no deberían siquiera ser parte de nada. Debemos estar concentrados en el mejor de los ejercicios profesionales, pero ¿quiénes hacen esto? Pues están personas que de pronto no tienen muy claro a qué van. Pero en todo caso, a lo que quiero llegar es, está clarísimo lo que tú has dicho, claro lo que reseñó Juan Javier, entonces, la falla es en las personas y en la corrupción que se ha enquistado en el... Yo te voy a hacer una reflexión, y creo que alguna vez en el marco del análisis que inclusive ustedes efectúan en el día a día, lo mencionan, y es el hecho de que finalmente en la administración hay dos gobiernos, el gobierno del ejecutivo que designa, por ejemplo, un ministro de área para hacerse cargo, pero es el gobierno de la burocracia también, que se maneja con una lógica y con ritmos distintos y bajo sus propias reglas, donde volvemos al tema relacionado a qué pasó con el contrato de los mecheros, que se cayó, porque finalmente hubo un informe que debió ser suficientemente claro y no lo fue, y ahí hubo de repente una maniobra que determinó que había un interés que era contrario a que el contrato sea adjudicado, pero eso lamentablemente pasa siempre, y desde luego Petroecuador en particular es una institución sumamente burocrática, es decir, ahí hay el gobierno de la burocracia y los que han sido designados por la administración, por el ejecutivo, para los fines consiguientes, y en donde se procura en algún momento encontrarle salida a los desafíos que tienen, pero no siempre eso avanza como debería ser. Entonces, tú miras, y lo decía hace un momento, creo que en la pausa, el plan de inversiones presentado en noviembre de 2021, muchos de los proyectos emblemáticos estaban relacionados desde luego al sector petrolero, no ha salido uno, esa es la realidad. Entonces, eso te da prueba de que hay un problema sistémico, que es responsabilidad del gobierno sin duda, pero yo creo que llega un momento en el cual hay que aplicarse a fondo para ver qué es lo que está pasando. Déjame terminar de contarte las cosas que es importante. Entonces, por ejemplo, en las postrimerías del gobierno de Lenín Moreno, tú recordarás, que se tomó la decisión de fusionar Petroecuador y Petroamazonas. Entonces, en teoría se ha dado la fusión, pero no se ha dado la fusión, porque siguen funcionando las dos empresas, de manera... orgánica y contratación pública, mientras Petroecuador tiene de modo propia autonomía. Ahora, tú me habías preguntado el tema del gas de Guayaquil, que no quisiera dejar eso como un cabo suelto. Ahí todo se reduce a que hay que llevar adelante, de alguna forma, y ojalá en plazos perentorios, la concesión de varios bloques offshore, no solamente el bloque 6, que es donde ya opera el campo amistad, porque ese es un campo con perspectivas muy interesantes, no solamente para gas, sino también para petróleo ligero. Hay una compañía canadiense que ya tiene la tecnología para determinar la densidad de las rocas en el subsuelo, y desde luego, pues, la conclusión es de que en el bloque 6 en particular podría haber crudo de alta calidad. Estamos hablando de la zona de playas, pozorjas, que eso está frente, precisamente, donde estamos haciendo la única explotación. Creo que es bloque 6. Puedo estar equivocado, pero en definitiva, el tema apunta en la dirección de que los peruanos en la línea de frontera hacen explotación, tienen algunos bloques productivos ahí. No son los principales, porque es interesante. Me confirma, es el bloque 4. Perdón, estoy equivocado yo, pues, es el bloque 4, pero en todo caso, a donde yo quería avanzar en esta dirección, es que el potencial petrolero está ahí, pero resulta que no hacemos exploración desde hace más de 20 años. Increíble, impresionante. Hace más de 20 años. Entonces, claro, nuestra producción de medio millón de barriles tiende a flaquear, porque los campos actuales están declinando, y la única manera de rescatarlo, por ejemplo, es donde ya hay yacimientos explotables, eventualmente autorizar otros pozos que sirvan al efecto de tratar de compensar la producción que se viene perdiendo, en donde cada vez hay más presencia de agua, los costos de producción se incrementan justamente porque esa agua tiene que ser reinyectada en su suelo. Entonces, ahí hay un juego bastante complicado, en donde, desde mi punto de vista, todo está fallando, porque el Estado está en la centralidad de la actividad, del negocio, no está tomando las decisiones, hay privados que quieren concursar, participar, pero no se les permite. Entonces, es un círculo vicioso. Roberto, un punto de orden, ya tenemos que terminar la entrevista. Ese bloque 4, que está en Pozora, está en la provincia entre Guayas y Santelena, tengo entendido. Así es. Imagínate la cantidad de recursos que puede brindar a las dos provincias. Es impresionante. Ahí, el gerente, el nuevo gerente, que Dios quiera. Por Dios, señor Santos, por Dios, señor Lazo, hagan algo ya por la empresa Petro Ecuador. Hay que nombrar un titular. Alguien pro, alguien técnico, ese debe reunirse. Primero, con los alcaldes de Santelena, Salinas, Libertad, de Guayaquil. Ese bloque, imagínate la cantidad de recursos que puede generar para estas provincias. Impresionante. Se sacó una licitación y se armó un escándalo y dicen que sí está. Ya el gobierno salió a decir que sí está comenzando un proceso de licitación. Y una cuestión que es importante en el marco general de análisis es que Ecuador debe propender también a tornarse un país gasífero. ¿Por qué? Porque más allá de que se pueda producir gas, también importar gas puede ser un buen negocio en términos de que el gas es un combustible limpio y significa un nivel de subsidio mucho menor de lo que implica el consumo de diésel. Por supuesto. Es menos de la mitad el subsidio del gas, pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos infraestructura para almacenar gas. Y yo creo que en esos términos va a haber una respuesta interesante de los propios sectores productivos, industria, incluida la propia camaronera, para tomar el consumo de gas natural de petróleo como una opción energética distinta al diésel. Eso creo que tiene que darse con prontitud. Gracias por ver el video.